...funcional con compromiso profundo en el área intelectual y en el área psicomotor. Vamos a entrar acá, entonces por supuesto, esto es una escuela bolivariana y tenemos aulas de preescolar y de primero a sexto grado. Entonces estos niños pasarían luego de su promoción, pasan a la escuela técnica robinsoniana y zamorana para la diversidad funcional y de allí salen con un título que permite su incorporación, su integración al mundo sociolaboral. Aquí estamos con los niños. Buenos días, ¿cómo te llamas tú? Georgina Figuera. Georgina, cuéntanos, ¿qué te parecen estas instalaciones que tenemos aquí, un modelo arquitectónico para trabajar con nuestras niñas y niñas con diversidad funcional que tienen un compromiso profundo en el área cognitiva y en el área psicomotor? Bueno, están muy adaptados a lo que es el compromiso de cada uno. Ellos obviamente están muy felices con su nueva institución. Nos gusta mucho como la distribución, es una sola planta, son cinco salones amplios. En la parte del comedor, la cocina también está muy bonita, los baños están muy acordes a lo que es la población. Y está chévere, nos gusta mucho. Bueno, esto es posible gracias al comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Y por supuesto, aquí estamos cumpliendo con los objetivos históricos uno y dos del programa de la patria que nos legó nuestro comandante supremo, nuestro comandante eterno, donde nosotros tenemos que mantener la independencia, la independencia cognitiva, que es uno de los aspectos que están contemplados allí, la soberanía cognitiva. Y también el objetivo número dos, que es el desarrollo del socialismo, el desarrollo del poder popular. Por aquí, ahora nos vemos representantes, padres y representantes que siempre están pendientes y están vinculados estrechamente a la formación de sus niños y niñas. Aquí podemos ver los trabajos que los niños están haciendo. ¿Cómo se llama la niña? Ella se llama Stephanie, tenemos a Génesis, a Liuzca y José Gregorio. Tienen edades comprendidas entre 13, 14 y 15 años. Todos son parálisis cerebral con algunos compromisos asociados. Y ahorita estamos trabajando lo que es matemática, que son agrupaciones, con semillas, que serían carabotas blancas, negras, rojas, lentejas y maíz. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos aquí. Me gustaría que la directora del plantel nos dijera cuál es la importancia de esta escuela bolivariana para la diversidad funcional. Bueno, yo creo que en el marco de la transformación de la educación especial y dando respuesta a las necesidades educativas de nuestros estudiantes, podemos ver que en este proceso de transformación aplicamos lo que es el currículum bolivariano, brindándole a nuestros estudiantes sin fin de oportunidades educativas que le van a permitir desarrollar su potencialidad y su posible inserción a la sociedad. Bueno, buenos días, niños, niñas. ¿Cómo están ustedes, maestras? Ustedes pueden observar que tenemos aquí, que ellos están muy felices por esta nueva instalación que estamos hoy inaugurando. De verdad, yo le decía al presidente de FEDE, el general Juan Manuel Aponte, que es un modelo de escuela. Ahorita vamos a pasar por el área de comedor y de cocina para que vean cómo nosotros hemos ido preparando los modelos arquitectónicos para la diversidad funcional, que es una educación sin barrera. Y bueno, aquí nuestros niños salen entonces para una escuela técnica samorana, raudinsoniana y saborana, para la diversidad funcional. Esto en el marco de la transformación de la educación especial. También tenemos, hemos creado los CEDOF, que son los centros para el diagnóstico, la orientación y la formación para la diversidad funcional. Y aquí estábamos indagando cómo está marchando, estamos inspeccionando la política pública, supervisando la política pública. Y aquí vienen los del CEDOF, los profesionales y las profesionales del CEDOF, y hacen fisioterapia en el caso de los niños que así lo requieran. Y terapia de lenguaje, o sea, la directora podría explicar un poco más que todas las cosas que estamos haciendo con esta integración. Hay que decir y hacer notar que una mamá y un papá con un niño que tuviera una diversidad funcional con impactos profundos, tenía que ir a ocho sitios para poderle dar atención integral a sus niños y a sus niñas. Ahora no, ahora el padre, la madre y el representante tienen la posibilidad de recibir que su hijo tenga o su hija tenga toda la atención integral en un mismo espacio que es en estos espacios. Igual, hay niños que no tienen un impacto profundo, que están en las escuelas regulares y allí el CEDOF también acompaña la formación para los niños y nuestras niñas y toda la atención integral para nuestros niños y nuestras niñas, ya sea con autismo, con síndrome de Down y todas las necesidades especiales o la diversidad funcional que cualquiera de los niños pueda presentar. Pues, directora, explique un poco más cómo el CEDOF le apoyan a los docentes, a las docentes y le apoyan a usted aquí con nuestros niños y nuestras niñas con necesidades especiales. Es importante destacar en este proceso de transformación cómo los CEDOF se convierten en un centro puntual para coordinar toda la acción educativa entre la institución y los CEDOF. Desde el inicio, los niños cuando llegan a los CEDOF son remitidos o traídos a la institución por el director. Eso no sucedía antes. El director del CEDOF viene a hacer la entrega pedagógica de ese niño después de ser evaluado, donde nos entrega una serie de orientaciones que tenemos que cumplir dentro de la institución y entre los dos directores coordinamos el horario de atención en terapia de lenguaje, fisioterapia y terapia ocupacional. Situación que modificó las oportunidades que tenían nuestros niños y minimizaba en los padres esa preocupación de trasladarse a donde le estén brindando la terapia, donde tenga que tener terapia ocupacional o fisioterapia. Ahora, dentro de las instituciones, los centros diagnósticos nos van a brindar todo ese apoyo. Por eso la importancia de que esos centros sigan con su trabajo, se potencien cada día más, porque van a brindar verdadero apoyo a la acción pedagógica y la triada familia, escuela y comunidad se va a fortalecer con esto. Perfecto. Y aquí tenemos una mamá de un niño con diversidad funcional que nos gustaría que nos dijera cómo ve ella el desarrollo de esta escuela y la transformación de la educación especial. Bueno, ante todo, buenos días. Mi nombre es Yesenia Rengel, soy madre de George Frank Ochoa. Bueno, dar gracias a Dios, primero, ante todo, a nuestro comandante Hugo Chávez Fría y, bueno, al presidente Maduro por brindarnos esta linda escuela para nuestros niños, que de verdad es excelente, bella, que tengan una calidad de educación digna, que se lo merecen y que, bueno, lo estábamos esperando de verdad con mucha ansia y dar gracias, dar gracias ante todos a Dios y a estos niños preciosos y a todos los que elaboraron para nuestro colegio. Gracias. Solo en revolución es posible que tengamos estos espacios para la diversidad funcional y, por supuesto, aquí profundizando la revolución socialista bolivariana y chavista, porque con el hijo de Chávez, Nicolás Maduro Moro, nosotros podemos seguir profundizando la acción del gobierno revolucionario. Aquí Yostran va a decir... Chávez vive. Chávez vive. La lucha sigue. ¿Dónde? 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 Es decir, al pueblo venezolano que su alma no será triturada como se hacía en la Cuarta República. Estos niños y estas niñas en la Cuarta República no tenían la esperanza de ser integrados a las aulas regulares, pero también no tenían la esperanza de tener la calidad de la educación que hoy tienen. Así vamos a seguir hacia la cocina, pero fíjense ustedes qué interesante es este diseño de comedor para los niños y nuestras niñas. Sencillamente se trasladan hasta aquí en su silla de ruedas. Algunos pueden caminar y traemos sus sillas, sus mesas sillas del aula. Y bueno, aquí reciben una alimentación no solamente balanceada, nutritiva y sabrosa, sino que se le preparan en la cocina sus alimentos especiales. Porque estos niños todos tienen una formulación distinta, una fórmula distinta para sus alimentos. Entonces le damos los alimentos que ellos necesitan para su desarrollo en el campo de su diversidad funcional. Buenos días, aquí tenemos la coordinadora del PAE, del plantel. Tenemos una madre procesadora que me gustaría que nos dijera cómo se siente ella. Ella está nuevecita porque estamos inaugurando hoy la escuela. Pero qué opinas tú de cómo es la dotación y el espacio que tienes acá. Bueno, muy buenos días. Yo me siento muy contenta por todos los logros que hemos tenido. Soy madre de uno de los niños estudiantes aquí y de verdad toco muy bello. Estoy muy contenta por ver que nuestros hijos van a tener una buena... Que vamos avanzando, pues. Gracias a nuestro presidente Borrachal Chávez Frías y a Nicolás por seguir su legado. Así es, con Nicolás Maduro Moro, el presidente constitucional de la República Bolivariana. Así algunos digan que lo que quieran decir, pero él es nuestro presidente constitucional y la única garantía de paz y de vida y para el vivir viviendo la tenemos con Nicolás Maduro Moro, con estas maravillas que gracias al comandante supremo que aprobó los recursos y me dio la instrucción directamente de transformar la educación especial y es lo que hemos hecho. Hemos cumplido al pie de la letra su instrucción, estamos desarrollando en Venezuela una educación especial de calidad, con una atención integral de calidad, donde los padres y las madres no tienen que trasladarse a ocho lugares distintos para poderle dar la atención integral a sus hijos y sus hijas. Esto es revolución, la revolución de la educación especial y seguimos trabajando por eso. Con esto despedimos este pase. Bueno, muchísimas gracias a la ministra Marian Hanson, ministra del Poder Popular para la Educación, por informarnos sobre la inauguración de esta escuela bolivariana para la diversidad funcional en la cual podrán ser integrados los niños y niños con capacidades diferentes. Son las 9 y 4 minutos de la mañana, pueden ampliar esta noticia a través de nuestros puntos de contacto en redes, arroba BTV, canal 8, página web www.btv.gov.b. Ya regresamos.